Lastimosamente no fue así, nos faltó un poco más de esa picardía, de que mucho está pasando factura de jugar en liga mayor a varios, pero tenemos que seguir trabajando, esto está empezando y tenemos calidad para mejorar cada día. Se traían dos partidos de empate en condición de visita, ahora se pierde esa racha. Sí, veníamos de hacer muy buenos partidos, tanto como visita del local, lastimosamente hoy no fue un buen partido para todos, pero tenemos que seguir trabajando, no bajar la cabeza, esto todavía empieza, como te repito, y es de levantar la cara. Bueno, ahora a pensar en el próximo compromiso. Sí, claro, esta página se cierra, ahora trabajar en el próximo compromiso, que también es un partido difícil, pero tenemos esa calidad para sacar los tres puntos en casa.